Música Mi nombre es Paula Baigorria Bernal, soy integrante de la agrupación Hijos Mendoza y bueno, hoy 24 de marzo estamos con la marcha, pero venimos de varias actividades a lo largo de esta semana y de la anterior, actividades que tienen que ver fundamentalmente con homenajes, presentaciones de libros, vigilias, una carpa y bueno, la idea es reivindicar a nuestros compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos y bueno, a 47 años del golpe y este año se cumplen 40 años de democracia también. Es importante a 47 años del golpe volver a reunirse, a juntarse, a reclamar por memoria, verdad y justicia, porque sabemos que si no recordamos lo que sucedió en aquella época, la historia se vuelve a repetir, hemos tenido compañeros y compañeras detenidos en Mendoza la semana pasada, se ha negado la identidad del pueblo mapuche, por ejemplo, también en nuestra provincia, hay personas procesadas por luchar, entonces es importante luchar por los derechos de hoy, así también como por el país por el que dieron la vida nuestros compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos. Hoy a 47 años de la dictadura militar, cívico, eclesiástica, estamos acá, seguimos reclamando memoria, verdad y justicia con nuestros 30.000 compañeros y 400 desaparecidos más. Estamos acá para decir no pasarán, estamos acá para decir que estamos por mucha más verdad y por mucha más justicia. Exigimos que nos digan los represores, los genocidas, dónde están nuestros compañeros. Eso es lo que estamos reclamando hoy y para que la democracia alcance a todo el pueblo argentino. Mi nombre es Alejandra Siriza, soy militante por los derechos humanos y activista feminista y creo que es importante estar aquí porque los derechos humanos se defienden día a día, la memoria se construye día a día y solo se construye con verdad y con justicia, por eso es importante estar aquí. Recordar a mi hermana de la vida, Sofía Andrea, recordar a la Agustina, recordar a la Margarita, recordar a la Pocha, recordar a mis hermanos de la vida. A 47 años del golpe de genocida y 40 años de la recuperación democrática, reivindicamos el compromiso con la verdad, la memoria y la justicia como pilares principales para la construcción de una sociedad más justa y libre. A 47 años del golpe cívico, militar eclesiástico y 40 años de recuperación democrática, la lucha continúa y exigimos, no a las prácticas antidemocráticas. Basta de persecución y criminalización de luchadores, luchadoras, organizaciones sociales, populares y pueblos indígenas. Basta de violencia institucional, derogación de los códigos contravencionales y de convivencias restrictivas e inconstitucionales. Justicia para el compañero Sebastián Moro, asesinado en el marco del golpe de petado en Bolivia. No a la oferta, corporación judicial, nunca más. Basta de discursos de odio y posturas melacionistas. No a la impunidad de ayer y de hoy. Libertad a los presos y presas políticas. Son 30.000, fue el genocidio. 30.000 compañeros y compañeras detenidas, desaparecidas. Presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria siempre. La lucha hasta el final, compañeros. Desde la ciudad de México. Desde la ciudad de México. CC por Antarctica Films Argentina. Homkarjeta. La titla URG 상태로.